Domingo Moreno, coach de picheo de los indios del Bóver, habló del contexto que viven los lanzadores jóvenes del conjunto capitalino y la labor que está realizando para el desarrollo de ellos. Gracias por la oportunidad, buenos días a todos. Este es un proceso que se viene dando años anteriores, no es de la noche a la mañana. Yo, como el caso de Santos Arquín, que ha sido forjador de un juego nogino ron, que estaba líder de ponche, pero lamentablemente tuvo, tiene una lesión, pues que no es muy grave. Le damos el proceso, él ya tiene tres años estar aquí, entonces ya, o este año se le dio más la oportunidad de abrir y está agarrando el reto, pues y muy bien, igual el caso de Hélder Martínez, que son los dos abridores jóvenes que tenemos en el staff y han asimilado muy bien su rol que se le ha dado, la responsabilidad, y esperemos que este año ellos se puedan consolidar. Igual los otros muchachos que vienen en el proceso, como Gabriel Sánchez, como Samuel Guedamuz, que son muchachos prospectos también que buscan firma y seguimos trabajando. Los errores que cometemos en el juego, para eso es la práctica, venimos a trabajar ellos, entonces esta semana se va a trabajar el proceso de los rompientes con algunos picheres, otros están bien, entonces seguimos trabajando en el proceso, como su mecánica, su preparación física, si tienen problemas con un picheo se trabajan en el bullpen y así sucesivamente. Moreno hizo hincapié en las debilidades y fortalezas de su cuerpo de lanzadores incipientes. Pues la debilidad de ellos, usted sabe, es cuando ellos están en el juego, pues que ellos en la práctica lo hacen todo bien y en algún momento es que ellos de presión, ellos van, pero ese es un proceso, es un proceso que ellos están asimilando, lo estamos dejando lanzar y van por buen camino. Su picheo de fortaleza ha pasado su recta, están trabajando bien, todo su comando lo ha mejorado, su velocidad lo ha mejorado, igual el caso de él, de Martínez, ha mejorado su velocidad y comando, están con más confianza. Para Noticias 12, Herman Canale.